Cuando esto sucedía, lo que Proto Autoraleza empezó con los promotores encargados del campo, empezó a proponer es que se organicen grupos de manejo, ahí entonces es donde nacen los comapas. Inicialmente la cuenca estaba, en cada comunidad había una o dos organizaciones de comités de manejo de palmeras. El comapa, como su mismo nombre lo dice, está abocado justamente a lo que es la conservación de palmeras, generalmente. Durante la segunda etapa del proceso, el interés de los comapas, sumado a la asesoría técnica de su naturaleza, les mostró un camino hasta ahora insospechado. Vislumbraron que la conservación no solo mejoraba la calidad de sus bosques y reducía su esfuerzo de cosecha. Descubrieron que por medio de ésta, podían generar ingresos y mejorar drásticamente su economía doméstica. Las labores de conservación, que durante años se habían realizado en forma voluntaria, ahora estaban en el punto de convertirse en una actividad remunerada. Para recibir la aprobación del Estado, debieron realizar inventarios de los aguajales ubicados en el ámbito de cada comunidad. En el 2005, se aprobaba el primer plan de manejo de aguaje, que facultaba a las comunidades a hacer un aprovechamiento comercial del recurso al interior de una reserva nacional. En el 2010, un grupo organizado de la comunidad de 20 de enero en el Llanayaco, Bucate, firma un contrato con la empresa de chupetes Chambo. Esta heladería amazónica, con sede principal en Iquitos, tiene un producto bandera, el chupete de aguaje, y requiere una cuota semanal de 100 sacas de aguaje para cumplir con su producción. Una vez por semana, los miembros del grupo Acorena se reúnen con el especialista de ProNaturaleza para organizar las actividades de aprovechamiento y cumplir satisfactoriamente los requerimientos de la empresa. ¿Aquí cuánto han sacado de comida? Ese día ahí compré yo el kilo de gamitana a 5 soles. Y 4 kilos, ahí nomás son 20 soles. Es que ahí no ponemos el diario de nuestra cocinera. Yo no cobré nada. Mi reñida. Todos los integrantes del grupo organizado cumplen un papel fundamental dentro del conjunto general de actividades de aprovechamiento. Mientras las mujeres colaboren en la preparación de alimentos y los hombres se encargan de la cosecha, los hijos asisten a sus padres en la cargada. A su vez, los miembros de la comunidad participan en forma activa y dinámica durante la gran faena. ¡Los otros primeros vamos a llegar! Los moradores, adolescentes y adultos participan como cargueros o subidores recibiendo un pago por su labor. Así, toda la comunidad se beneficia directa o indirectamente de la comercialización. Y todos, absolutamente todos los comuneros, independientemente de su edad o género, valoran las actividades de conservación y sienten respeto por sus recursos naturales. El trabajo que yo realizo es siempre el trabajo del aguaje, ¿no? Y yo cargo el aguaje de muchas personas a veces que se van y me dicen quiero que trabajes conmigo y vamos a sacar aguaje. En tiempos de creciente, cuando el lago está arriba, las personas que se dedican al trabajo de aguaje se van por el fondo de la quebrada y se puede sacar mayor cantidad de aguaje. Y en ese caso, el subidor se gana más porque se baja al día, pues, 60 o 45, 50 sacos de aguaje en un día porque allá, en las zonas más de arriba, el aguaje está más cargado y tiene mucho más frutos que por acá, por esta zona, cerca nomás. Y el carguero también se gana un poco más porque es más cerca el trajín de la cargada, es más cerca y puedes hacer hasta 10 o 15, según tu habilidad puedes hacer hasta 17 o 20 sacos diarios. Esa es la diferencia cuando está en un momento decreciente. Y cuando está en vaciante, los aguajes quedan más distantes y no se puede hacer a más de dos o tres viajes por día y se gana un poco menos. Y el subidor también no puede coger más porque no hay más cantidad de cargueros o para que hagan más viajes. Las cargas nos están pagando 10 soles. Ahora en vaciante se carga una hora, hora y media, según distancia, y en creciente se carga hasta 10 minutos, 20 minutos, o sega media hora mismo, que sega. Bien difícil es. Te haces cansar. Pero bien, si no te vas a sentir bien comido, llegas débil. Más que el agua, aquí el agua está seco. Y tienes que cortar el guayo de harina para que tomes la agüita. Otorgar al producto del llanayaco pucate un sello verde y, en consecuencia, incrementar su valor de venta es fundamental para que en las comunidades persista la motivación futura de continuar realizando las labores de conservación. La certificación del aguaje como producto conservado es también fundamental para que otros pobladores amazónicos vean en el modelo de conservación del llanayaco pucate una fuente de inspiración. Nosotros, con este producto, necesitamos un buen precio. Se debe a que ahora el producto está lejos. Además que nosotros ya venimos trabajando por muchos años, por espacio ya de 12 años, este trabajo del escalamiento de aguaje. Y que en otros lugares no se ha hecho, o no se está haciendo eso, es muy poco. En otros lugares, todo el proceso del trabajo es talar el aguaje, cortar. Pero acá, en la reserva, nosotros lo estamos manejando. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos vender por delante a un mejor precio. Porque yo pienso que a 10 años de aquí, en otros lugares ya no va a haber aguaje. Porque todos se le están cortando. Pero nosotros sí, con esta técnica, pensamos que a 10 años tengamos más producción. El trabajo de conservación de la cuenca llanayaco pucate ha establecido mecanismos para que los grupos organizados puedan aprovechar comercialmente sus recursos al interior de una reserva nacional. Para esto, además de las actividades de manejo, los grupos deben cumplir con la protección y control de los recursos que se encuentran en el ámbito de su comunidad. El cumplimiento de estas labores les otorga la posibilidad de comercializar a gran escala sus recursos. El pago de lo que hemos hecho de patrullar, porque nosotros no tenemos un sueldo, una propina para hacerse patrullar. La recompensa de lo que te da Cerna, te puedes aprovechar todo el mes que puedas hacer tus actividades, aprovechar el aguaje. No sea el aguaje puede ser la chonta, no sea la chonta puede ser el pescado, no sea el pescado puede ser algunas otras cosas, recursos que hay dentro. La autorización para la comercialización del aguaje manejado es otorgada por la Administración de la Jefatura de la Reserva. En el puesto de vigilancia, ubicado en la desembocadura del llanayaco Pucate, en el río Marañón, se realiza el control de ingreso y salida de los productos. Muestran su paso, por favor. Lo principal es la protección y vigilancia, el control de los productos que salen de las comunidades. Cuando un morador quiere hacer uso de su producto, que es sostenible, tiene que venir acá a pedir un pase con lo correcto que está haciendo. Detrás de una saca de aguaje proveniente de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, hay un proceso largo, un trabajo serio con las comunidades del llanayaco Pucate y un compromiso total de las mismas. El aguaje de la cuenca no solo simboliza una experiencia de manejo exitosa, sino que también es una evidencia de la voluntad de transformación de una comunidad. Estas sacas de aguaje en el puerto de Nauta son el símbolo de la capacidad de una comunidad de verse a sí misma, replantear sus acciones y orientar su rumbo hacia una nueva relación con el bosque. Una relación más respetuosa y armónica en la que el bienestar de la comunidad es un reflejo de la calidad de su medio ambiente local. El aguaje del llanayaco Pucate debe posicionarse en el mercado como un producto conservado para que logre un valor justo, es decir, un valor que guarde correlación con el trabajo de conservación realizado durante casi dos décadas por las comunidades. Número 2 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 ¡Gracias!